Hace unos minutos acaba de filtrarse una información interesante sobre el mundo de Dragon Ball Super, en la que tiene que ver el emperador del mal, Lord Freezer. Ahora sabemos que en el capítulo 97 comienza el torneo de los universos, y que Lord Freezer tenía un as bajo la manga, y que el plan del dios destructor Kitela tenía que ver con él. Si quieres saber más sobre esto, permanece en el video, deja tu like, y si no, tan solo sale ahora. A grandes rasgos te diré que Freezer traiciona a Goku, y decide unirse al dios destructor del universo 4, tan solo para poder ser rival de Goku y poder acabar con él y su universo. De nuevo las cosas se salen de control para Goku, y Toriyama nos da la vuelta de nuevo a lo que ya teníamos por hecho. Muchos decían que iba a detener a Freezer, más nunca dijeron que sería reclutado por el dios Rata Kitela. Goku llega al torneo con tan solo 9 luchadores y decide hacer todo lo posible allá para que no los descalifiquen. Tan Shinkan habla más sobre las reglas y les dice que los que caigan del trompo serán borrados para siempre, dándonos a entender que el cielo oscuro de ese lugar es como una nube de poder Hakai que destruye y desintegra todo lo que se toca. Como comentario personal, yo soy de las personas que querían ver a Freezer al lado de Goku, pero ahora sabemos que Freezer es Freezer, y que siempre será un hombre malvado, así que ya no debíamos esperar menos de él. Hablando de las nuevas reglas me parecen muy buenas, ya que con esto le darán más caiba a la situación y no será un simple torneo terrestre, sino será digno de ser llamado torneo multiversal, donde el que caiga será borrado de la existencia. Al parecer, mientras Goku y Freezer pelean contra guerreros del universo 9 en la tierra, Kitela lleva a cabo su plan y manipula a Freezer uniéndolo a sus filas, algo que me tiende a desagradar, ya que Freezer es del universo 7 y por lo tanto tenía que demostrar que en el universo 7 teníamos gente poderosa. Por ese lado no estoy contento, pero si lo estoy por el lado de que nos dieron la vuelta a la situación y al parecer las cosas se van a poner más épicas. Cabe destacar que la fuente de esta noticia es muy fiable, pero no la debes tomar como algo totalmente verídico, ya que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Bueno sin más, esta ha sido toda la información importante hasta el momento. Si quieres ver más vídeos sobre este tema en mi canal, suscríbete, activa la campanita y comenta que te ha parecido todo esto. Yo he sido tu amigo de Jar Jarjero, Namasté, Dios te bendiga.